Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, donde como viene siendo habitual, les vamos a resumir toda la actualidad municipal de los últimos siete días, correspondientes desde el pasado lunes 11 de septiembre de 2023 hasta el pasado viernes día 15. Como les decimos, arrancamos el lunes día 11 y lo hacíamos con el comienzo del nuevo curso escolar en primaria y secundaria de los centros educativos en el municipio. Nosotros nos desplazamos hasta Alías Arguineguín, donde los nuevos estudiantes ya conocían a los profesores y eran recibidos por el director del centro. En la mañana de hoy comenzaban las presentaciones para el nuevo curso académico 2023-2024, que comenzará el próximo miércoles de manera oficial. En Canarias, un total de 230.000 alumnos eran llamados hoy a las aulas. Los primeros en comenzar han sido el alumnado de primaria, que junto a sus padres han acudido a sus respectivos centros educativos para conocer a sus compañeros y los nuevos profesores que les impartirán las clases durante los próximos meses. En el IES Arguineguín también arrancaba hoy las presentaciones. Para la educación secundaria era alrededor de las 10 de la mañana, donde cada media hora los cursos de primero a cuarto de la ESO iban siendo recibidos por sus profesores, que trasladaban hasta el salón de actos al alumnado, donde el director, David León, le daba la bienvenida antes de que procedieran a conocer sus nuevas aulas. Se presenta con unas ilusiones espectaculares. En este curso hemos pintado toda la primera planta para tener un centro limpito y acogedor para el alumnado. Las columnas, las entradas, estamos haciendo cambios poquito a poco, sobre todo para el bienestar del alumnado, porque creemos y estamos seguros de que el bienestar del alumnado influirá también en los progresos de los estudios. Vale, entonces, muy ilusionado, un equipo de docentes. Somos 76 profes y con ciclo, bachillerato y la ESO, con ganas de empezar ya, estamos ya ansiosos de empezar, con muchos nervios. Todos tendrán movidas de qué curso me tocará, si me tocará con mis amigos o con mis amigas. Nada, en principio muy bien el alumnado de primero a la ESO con, ¿sabes? Así, como encogiditos los pobres. Pero muy bien, vamos a poner toda la fuerza para que estén lo más cómodos posible y le hemos recargado que lo más importante es el respeto, la tolerancia y el compañerismo en el centro. Después los conocimientos nosotros nos encargamos con distintas estrategias que lo adquieran. Además del alumnado que este año llega nuevo al centro, encontramos a los padres que, nerviosos y algo preocupados, acompañaban a sus pequeños en esta nueva etapa, que en general se recibe por ambas partes con muchas ganas e ilusión. Mañana seguirán las presentaciones con bachillerato y ciclos formativos y ya el miércoles arrancarán oficialmente el curso 2023-2024. Es un cambio brusco y más que encerca a dos pinos, son 80 niños y aquí hay 800 por lo menos. Yo soy positiva, yo pienso que le va a ir bien. ¿Y ella cómo está? ¿Cómo se encuentra? Un poco nerviosa, porque otros años han puesto todos los niños de cerca a dos pinos juntos y este año los pusieron separados. Pero yo creo que les va a ir bien, que va a ser bueno, positivo eso. ¿Está ilusionada entonces? Sí, sí. No va a ser tan malo. Pues ve, ya está, ya con esto tenemos para no ponerte tan nerviosa. El primer año, sí. ¿Cómo lo llevas como madre? Pues mira, la experiencia que he tenido ha sido buena, así que es lo que te transmito a ella. Y mi hija lo lleva bien, un poco nerviosa, porque es una nueva etapa para su vida, pero bien. Yo creo que sí, que todo va a salir bien. ¿Contenta? Sí, sí, sí. No, no, no. Está contenta. Ella lo estaba deseando. Y el lunes también les contábamos sobre el Ayuntamiento de Mugán, que un año más abre las convocatorias sobre el Plan de Subvenciones de Ayudas Corresponsables. Se trata de un servicio de ayuda a las familias con más dificultades del municipio, a donde ya se pueden inscribir. El Ayuntamiento de Mugán participa por segundo año consecutivo de la convocatoria de subvenciones del Plan Corresponsales, cuyo objetivo es la puesta en marcha de proyectos que favorezcan la conciliación familiar. En esta ocasión, el consistorio ha recibido una cuantía cercana a los 39.000 euros, que empleará para llevar a cabo diferentes servicios gratuitos de atención a menores de hasta 16 años. Una de las opciones de este proyecto municipal es el servicio de atención a domicilio los fines de semana para menores de edades comprendidas entre 1 y 6 años. Y también se pone a disposición un campus de tarde de lunes a viernes en Playa de Mugán y Arguineguín para menores de 1 a 6 años. Asimismo, otro de similares características y horario en Mugán Casco y Arguineguín para aquellos niños y niñas, así como los jóvenes, desde los 7 a los 16 años. En estos campus los menores estarán con los y las profesionales haciendo actividades de ocio y otras de refuerzo educativo, así como trabajando las habilidades sociales. Por último, existe la posibilidad de escribir a menores de entre 5 y 12 años a actividades lúdicas durante los fines de semana y o en periodo de vacaciones escolares de Navidad, tanto en Arguineguín como en Playa de Mugán. A partir de hoy, aquellas personas que deseen inscribirse en estos servicios deberán llamar al teléfono 928-15-8800 y marcar la extensión 5101 o, si lo prefieren, pueden personarse en el edificio de Servicios Sociales en Arguineguín en la calle Damasco número 9. El horario será de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los servicios comenzarán el próximo 2 de octubre y finalizarán el 31 de diciembre. Nos presentamos un año más a la subvención corresponsable que saca en este caso el Ministerio de Igualdad, también con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Moampos ha recibido una financiación de aproximadamente unos 39.000 euros. Vamos a poner en marcha cuatro servicios, en este caso es un campus de tarde para aquellos pequeñitos de 1 a 6 años, otro campus de tarde para los menores de 7 a 16 años, vamos a tener también un campus los fines de semana y en vacaciones de Navidad y el cuidado domicilio. Son unos servicios que se van a poner en marcha a partir del 2 de octubre hasta el próximo 31 de diciembre del año en curso, que es lo que dura la ejecución de la subvención y las familias puedan a partir del lunes poder inscribirse en estos servicios. Tienen que llamar al 928 15 88 00 extensión 5101 o acudir a las oficinas de servicios sociales y realizar la inscripción a un servicio que es totalmente gratuito, que es cierto que se valora una serie de condiciones económicas en base a las rentas de las familias, pero que invito en este caso a aquellas familias que se quieran acoger a este proyecto que va a ser beneficioso a la parte de la conciliación familiar y porque además creamos la parte de la bolsa de cuidados que es un objetivo de este también proyecto para contratar en este caso a mujeres y personas transexuales que si se quieren acoger a este servicio pues que llamen, se escriben y pidan información que como bien digo arranca el próximo 2 de octubre los cuatro servicios en base a la demanda que podamos tener de los mismos. Pasamos ya al martes cuando les contábamos que el próximo 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. El Ayuntamiento de Mogán ha querido festejarlo el próximo 30 de septiembre con un encuentro de los mayores del municipio que tendrá lugar en la Plaza de las Gañanías de Playa de Mogán. El Ayuntamiento de Mogán organiza el sábado 30 de septiembre el Encuentro de Mayores con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad que tiene lugar cada 1 de octubre y que este año se celebrará en la Plaza de las Gañanías en la playa de Mogán. Los y las asistentes serán recibidos en la Plaza del Barrio Marinero a las 12 de la mañana. En el recinto encontrarán una exposición fotográfica y podrán disfrutar de actuaciones de Scanalifi y karaoke. También habrá animación y un gran almuerzo al que seguirá la verbena con el grupo Johnny y Haya. El Encuentro de Mayores culminará a las 6 de la tarde. El consistorio pone a disposición servicio de transporte gratuito para facilitar el traslado hasta la Plaza de las Gañanías y regreso nuevamente a los respectivos barrios. Las guaguas partirán de Beneguera, El Casco de Mogán, Barrio de Mogán, Soria, Barranquillo Andrés, Barranco de Arguineguín, Playa del Cura, Tauro, Puerto Rico y Motor Grande. Para acudir al Encuentro de Mayores, ya sea con medios propios o con el mencionado servicio de transporte, es necesaria la inscripción. Para ello se deberá contactar con el Centro para la Autonomía Personal de Mogán llamando al 928 56 85 76. El plazo está abierto hasta el próximo martes 26 de septiembre. El día 30 de septiembre se celebrará el Día Internacional del Mayor, donde como cada año el Ayuntamiento de Mogán lo celebraremos con todas las personas que se quieran acercar, previa prescripción. Toda la información está en diferentes puntos, ayuntamiento, asociación de vecinos, club de la tercera edad, en el mismo Centro de Mayores. Será un día lleno de diversión, tendremos música, tendremos diferentes actividades, habrá una exposición fotográfica recordando pues muchos años atrás, ¿no? Donde será un recuerdo vivo para recordar y habrá comida y será un día lleno de diversión. Les animo a todos que participen, pasaremos un rato excepcional, habrá transporte desde diferentes puntos del municipio. Animo a todos que participen ese día, es un día muy especial, dedicado a nuestros mayores, que al final es lo nuestro y pasaremos una jornada pues con mucha ilusión y muy divertida. Espero animarlos y que vengan todos. Seguimos con el martes el programa de formación en la alternancia con el empleo Mogán Me Sabe, prepara un desayuno al que invitarán a todos los vecinos de Mogán que deseen degustarlos y así pondrán en práctica todo lo aprendido a lo largo de estos meses en el curso. El programa de formación en alternancia con el empleo Mogán Me Sabe continúa su curso formando al alumnado en la rama de hostelería, concretamente en bar, cafetería y restauración. Como indica su propio nombre, el proyecto se basa en la combinación de la teoría y la práctica a la hora de formar a sus alumnos. Es por ello que tras el éxito de su primera edición, Mogán Me Sabe vuelve a apostar por preparar un desayuno para todos aquellos vecinos que quieran degustarlo. Allí elaborarán y servirán el menú que según el aforo contará con degustación, primer y segundo plato. De esta manera podrán poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el transcurso del PFAE hasta día de hoy y deleitarán a los vecinos con sus habilidades culinarias. Aquellas personas que estén interesadas en asistir deberán reservar su plaza a través del teléfono 928-7358-15 en horario de lunes a viernes de ocho de la mañana a una y media de la tarde. Podrán hacerlo hasta completar el aforo. Igualmente, se estudian habilitar nuevas fechas en el mes de noviembre. No es una actividad nueva, sino nosotros ya llevamos desde el principio haciendo las actividades de servicio a desayuno, tanto a los mayores del CAP como al SPA, etc. Lo que pasa es que ahora queremos abrirlo al servicio a la calle, a los vecinos. Entonces, bueno, pues ahí es darles igual que hemos estado dando hasta ahora, el servicio de desayuno donde se ofrece siempre un menú a elegir. Pues hay una degustación, a veces hay dos platos a elegir o un plato, postre, bebida. Y lo más importante de esto es que esto les sirva a los alumnos de práctica, porque esto es un proyecto de formación teórico práctico, donde ya ellos mismos elaboran todo, desde lo que es el menú, la carta, elaboración, todo y el servicio después. Entonces, yo creo que desde el PFAE, que es un PFAE dedicado al barcafetería, pues es completísimo, por lo menos para la formación del alumno. Los días 11 y 27 de octubre, en noviembre también habrán nuevas fechas, pero ya las daremos a conocer. Habrá que llamar 73 928 73 58 15, de 11 a 1, de 8, perdón, de 8 a 1 y media de la mañana. Entonces, será por teléfono y se irá completando todo hasta completar el aforo, que son unos 48 personas aproximadamente. Llevo aproximadamente seis meses y la verdad que he aprendido muchísimo. La parte que es lo que lleva la bandeja, los platos, la cocina también. Y la verdad que estoy súper contenta, porque la verdad que te da mucha salida, porque como esto es un sitio turístico, pues lo que aquí se da, la hostelería. Llegamos ya a la mitad de la semana, miércoles. Les contábamos que el Ayuntamiento de Mogán ha licitado las obras para el albergue que se situará tanto en Barranquillo Andrés como en Beneguera. El municipio dota así de una necesidad para aquellas personas que visitan Mogán como destino turístico de montaña. La Junta del Gobierno Local de Mogán ha aprobado la adjudicación de las obras para la creación de un albergue en Barranquillo Andrés y otro en Beneguera. En total de ambas actuaciones asciende a 455.354,59 euros, importe que se financia al 100% por el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea, con destino a la ejecución del Plan Local de Sostenibilidad Turística en Destinos. El albergue de Barranquillo Andrés tendrá capacidad para ocho personas y se ubicará en un local ya existente y en desuso de 81 metros cuadrados que se encuentra junto a la plaza del barrio. El edificio es conocido por ser la antigua casa del maestro. Las obras se han adjudicado por 45.544 euros en la mercantil Inverrur 2001 Sociedad Limitada y consistirán en la total reforma del inmueble, al que se dotará de recepción dos habitaciones, sala polivalente, cocina-comedor, baños y zona de exterior de comedor. Los trabajos comenzarán próximamente y tienen un plazo de ejecución de cuatro meses a partir de entonces. Por su parte, el albergue de Beneguera podrá recibir hasta 16 personas. En este caso, el edificio se construirá desde cero en una parcela municipal de la calle Damián González Suárez. Este tendrá 111,75 metros cuadrados y dos plantas. Una será sobre rasante con vestíbulo, dos habitaciones con capacidad cada una para ocho personas, comedor, cocina, almacén, baño comunitario para ambos sexos y una gran terraza. La otra será un sótano destinado a mantenimiento y aljibe. Además, su cubierta será transitable y para el esparcimiento de las personas usuarias. Los trabajos serán llevados a cabo por obras y servicios el Nogal 2018, sociedad limitada, por un valor de 409.810 euros, siendo el plazo de ejecución de los mismos de 18 meses una vez de en comienzo. Desde el Ayuntamiento de Moán hemos procedido a la adjudicación de dos obras para dotar de albergues tanto en el barrio de Beneguera como en Barraquillo Andrés. En el barrio de Beneguera se ubicará en una parcela municipal una inversión de algo más de 405.000 euros que será para una capacidad de 16 personas con todos los servicios. Y en Barraquillo Andrés se rehabilita lo que es la antigua Casa del Maestro con una inversión de algo más de 45.000 euros y que tendrá una capacidad para ocho personas. Esto es una inversión que viene financiada con fondos europeos a los que ha accedido el Ayuntamiento dentro de una serie de actuaciones para este tipo de inversiones que vienen a dotar de infraestructuras turísticas, en este caso para los senderos, para completar lo que es la red de senderos en la parte de medianías del municipio. Cuando dotábamos, hacíamos la inversión con aquel sendero Tamaranay, pues la repercusión que ha tenido el mismo y los profesionales que trabajan sobre estas rutas lo hacían ver, que era una de las principales necesidades, era de dotar de puntos de albergue para la estancia, para pernocturaciones puntuales de estos senderistas. Y ahora, pues lo que venimos a hacer con esta actuación, también financiada, como decía, con fondos europeos, es hacer esta dotación y con el objetivo principal, pues seguir rehabilitando, dotando de actividad lo que es las zonas de medianías del municipio, en este caso a través del senderismo. También el miércoles, el consistorio moganero emitía un comunicado oficial ante la preocupación de la ciudadanía por la aparición de peces globos muertos en nuestras playas. En el comunicado, el consistorio advertía que ya se están tomando medidas y retirando todos los peces de las distintas playas municipales y además daba las normas a seguir si nos encontrábamos con estas especies. Ante la presencia de peces globos que han ido apareciendo muertos en el litoral moganero, el Ayuntamiento de Mogán ha publicado un comunicado en sus redes sociales para tranquilizar a la ciudadanía. El consistorio ha afirmado que desde que se detectó la situación, ha estado manteniendo contacto directo y constante con la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Este ha transmitido que estos peces globos, una especie no habitual en Aguas Canarias, están muriendo porque son muy sensibles a los cambios de temperatura del agua. Se han hallado que mueren en alta mar y terminan siendo arrastrados hacia la orilla. Los servicios municipales están retirando los peces de las playas lo más rápido posible, conforme van llegando. El Ayuntamiento de Mogán ruega tranquilidad y solicita a los ciudadanos que no traten de retirarlos por medios propios, ya que estos peces globos son una especie no comestible y podría ser nociva para la salud, por lo que ruegan precaución. Estamos teniendo una avalancha descomunal de peces globos, donde nos está haciendo trabajar más de la cuenta y sobre todo a nuestros ciudadanos y a los que nos visitan estar un poco alarmante. Entonces hoy hemos ya sacado un comunicado, queremos hacer esta pequeña entrevista para informarles que estén tranquilos. Hemos estado ya en contacto con los técnicos del gobierno de Canarias. Ayer nos vuelve y nos dice que estemos tranquilos, es el pez globo. El cambio de temperatura al subir dos o tres grados el agua hacen que no aguanten y entonces mueran. Pero ya vienen muertos desde muy lejos, a una milla, dos millas. Por eso en todas las playas y sobre todo donde no haya diques, en Tauro, Taurito, Patalavaca, vamos a ver muchísimos más que quizás en playas como en Anfi, Marañuelas y quizás en Playa de Mogán. Hoy sin embargo en Playa de Mogán a primera hora por la zona del Muellito Viejo hemos cogido unos 70 y yo creo que este fin de semana vamos a estar bastante cargados. Pero bueno, era para informarles de que estén tranquilos y que eso sí, no tocarlos, avisar al socorrista directamente de que hay peces muertos, ellos se encargan a retirarlo y en la playa que no haya socorrista pues al AP del ayuntamiento o directamente a mí y al concejal como están haciendo a base de whatsapp y de imágenes. Y llegamos ya al jueves cuando abríamos nuestros informativos con las jornadas de puertas abiertas que organizaba en el centro comercial Mogán Mall la cadena de supermercados y perdino en colaboración con el ayuntamiento de Mogán. Lo hacían para convocar a la máxima cantidad de desempleados posibles con el objetivo de colocarlos en el equipo de la empresa en los puestos que se ofertaban dentro del municipio. El municipio de Mogán ha vuelto a ser durante la jornada de hoy, jueves 14 de septiembre, punto de encuentro para aquellas personas que buscan una oportunidad laboral. En esta ocasión hiperdino con la colaboración del ayuntamiento de Mogán y el centro comercial Mogán Mall ha organizado una jornada de puertas abiertas para atraer a vecinos y vecinas que quieran trabajar en alguno de sus establecimientos ubicados en el sur de Gran Canaria. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, estuvo presente junto a la concejala de empleo, Tania Alonso, donde puso de manifiesto la importancia de iniciativas como esta impulsada desde Recursos Humanos y Perdino, representando el evento por su directora, Salomé Sedano. No se entiende cómo puede ser que los datos de Canarias sean alarmantes en cuanto al nivel de paro que tenemos, que se podemos entender que hay un paro estructural en un porcentaje, pero no se puede entender que los porcentajes sean elevados y sobre todo el porcentaje juvenil. Seguimos siendo uno de los mayores porcentajes con mayor paro juvenil de España, junto con otras comunidades autónomas, pero Canarias está una de las que lidera. Las administraciones entendemos que estamos haciendo los esfuerzos, la empresa privada está haciendo todos los esfuerzos, pero algo está fallando. Y lo que está fallando es el sistema clientelal que precisamente el gobierno de España ha instalado a lo largo de todos estos años y hace que al final tengamos una cultura del empleo que cada vez más deficitaria, se puede decir. Entonces, bueno, esto es algo que hay que poner sobre la mesa, hay que abordarlo con valentía por parte de la parte privada y la parte de administraciones públicas y entendemos que también el gobierno de Canarias tiene que abordar dentro de sus competencias todo aquello que sea necesario para que ese incremento de paro no siga subiendo y sobre todo para que aquellos que reciban ayudas y rechacen puestos de trabajo, pues tomar algunas ciertas medidas hacia ello. Por mi parte felicitar a Iperdino nuevamente, que está haciendo una expansión no solo en el municipio de Mogán, sino también por toda Canarias y ya estamos viendo que en las diferentes islas están instalados y sobre todo en sitios de primer nivel y sobre todo esa base competitiva que también tienen de presión. Agradecer al Ayuntamiento esta colaboración. Hoy tenemos unas jornadas de puertas abiertas aquí en Mogán. La intención nuestra es que haya muchas visitas, es proceder a hacer entrevistas sobre la marcha con estas visitas que vamos a tener durante la jornada de hoy para intentar conseguir talento y conseguir personas estables dentro de nuestros establecimientos que necesitamos y sobre todo si son personas desempleadas y son del municipio de Mogán, pues mucho mejor. Con la campaña de nórdicos, que son para desprez, que son para zonas turísticas y las necesidades que tenemos, 40 o 50 personas nos podrían caber solo en la zona del sur de Gran Canaria. La jornada, que arrancó a las 10 de la mañana y se prolongaba hasta las 2 de la tarde, tenía como meta recibir muchas visitas y hacer entrevistas directas a los demandantes de empleo. La directora de Recursos Humanos de la cadena ha asegurado que hay vacantes en todo el archipiélago, pero que en esta jornada en concreto está destinada a cubrir las disponibles en el municipio. Además, la intención es la incorporación inmediata. Seguí a Mogán para la feria de empleo, ¿no? Sí, tal cual. Porque estoy estudiando y por situación económica, obviamente, pues, tengo que buscar empleo. Si te presenta una oportunidad de trabajo aquí en el sur, ¿vendrías al sur a trabajar? Total, o sea, no me queda de otras. Lo que sea. ¿A qué puesto te gustaría optar? Ahora mismo estoy optando por el de Cajera, en Iperdin. Soy de aquí de Puerto Rico, vivo aquí. Me llamaron ayer para la jornada, yo he estado trabajando dos meses en Dinosol, con la nueva política de Dinosol, temporal, y necesito trabajo, estoy en el paro, y entonces vengo para una entrevista, pedí la entrevista personal, y estuve con la embajadora Carolina, y nada, para buscar trabajo. Tengo experiencia en supermercados, pero claro, son dos meses que luego ya me han contado que tienes que estar un año sin trabajar para que te vuelvan a llamar. Pero bueno, yo lo que busco es algo fijo. De vecindario, es que usaré nada. Siempre me ha llamado la atención mucho este sector, la verdad, y tuve esta oportunidad de queja jornada a puertas abiertas, y para probar a ver si hay suerte. He rellenado una encuesta y le he entregado la documentación, y ahora a esperar. ¿A qué puesto optaría? A cualquier tipo. Yo le comenté que estoy abierto a cualquier tipo de puesto, que me adapta a cualquier cosa. ¿Estarías dispuesto a venir aquí al sur a trabajar también? Sí. Yo opto de carnet, opto de coche, y estoy disponible a cualquier sitio de la isla. El jueves no había nada más que destacar, por lo tanto, pasamos al viernes, cuando las Escuelas Artísticas de Mogán presentaban el claustro del nuevo curso 2023-2024, y los alumnos que se han inscrito a las distintas disciplinas artísticas conocían por fin su aula. En la mañana de hoy ha tenido lugar la presentación del nuevo claustro, con el que contará el nuevo curso de las Escuelas Artísticas de Mogán. El acto se acontecía en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, donde se encuentran las instalaciones y donde hubo lugar para proceder a la apertura del nuevo curso, que arranca con las múltiples disciplinas artísticas que oferta la escuela. Una vez realizado el encuentro del primer claustro, tocará el turno del alumnado, que esta tarde asistirá a las instalaciones de las Escuelas Artísticas a conocer a sus profesores y tener la primera toma de contacto con el lugar y el resto de compañeros. Además, aquellas personas que deseen inscribirse en alguna disciplina aún están a tiempo, ya que continuarán abiertas. Para formalizarla, conocer la oferta educativa podrán personarse tanto en el Centro Cultural del Mocán, en la Plaza Sarmiento y Coto, sin número, en Mogán Casco, cuyo teléfono es el 928 15 8807. O si lo prefieren, pueden asistir al Complejo Deportivo David Jiménez Silva, en Arguineguín, en la calle Alcalde Paco González, número 10, cuyo teléfono es el 928 56 85 81. Hoy comenzamos lo que es el curso académico 2023-2024 de las Escuelas Artísticas de Mogán. Hoy tenemos el primer claustro, donde nos presentaremos y nos presentarán los profesores nuevos, donde hablaremos lo que es planificar lo que es el curso en temas de trabajo dinámico para enseñar a los alumnos. Seguimos trabajando con la misma oferta educativa. Sí es verdad que estamos trabajando para empezar, posiblemente, a partir de enero del año que viene, nuevas ofertas educativas, tanto en danza como en la parte musical. Las matricos están abiertas, han estado lo que es la prescripción, y ahora están las sedes abiertas que pueden hacer ahora aquí. El promedio de alumnos está entre 450 y 500 alumnos tenemos en las Escuelas Artísticas. Comenzamos con un cambio en la dirección. El compañero Jorge Granado, desde aquí le damos las gracias por todo su trabajo en estos años, sigue estando en la escuela como profesor, y pasamos lo que es la coordinación de las escuelas, pues va a ser a mano del compañero Dani, que es el profesor de danza. Invito a todos los ciudadanos del municipio que vengan sin formes de las ofertas educativas que tenemos, y que nos pierda la oportunidad, porque el nivel de profesores que tenemos en las escuelas es muy bueno, y la cultura es necesaria para un pueblo. Hoy arrancan las clases a partir de las 4 de la tarde, y en principio pues tenemos este primer claustro, esta primera toma de contacto, donde después de las vacaciones pues vamos a poner sobre la mesa todas las ideas, los proyectos, las ilusiones, en fin, todas esas cosas que queremos hacer en los próximos meses. Para mí es sobre todo, por encima de todo, una responsabilidad, y espero estar a la altura de las circunstancias. Me enfrento a este cargo con ilusión, con ganas, con deseo de poner a Mogán y a la cultura en un lugar destacado. Y el viernes también les contábamos que el Ayuntamiento de Mogán hacía público la manera que tendrá la ciudadanía de poder participar en el Plan de Modernización Municipal de Playa de Mogán. Lo podrán hacer a través de encuestas y talleres teóricos, en los que además harán visitas por toda la zona que va a ser afectada por el PMM. El consistorio continúa trabajando en el segundo Plan de Modernización y Mejora de la Competitividad, PMM, de Playa de Mogán. En base a ello pone a disposición de la ciudadanía encuestas en las que puede aportar ideas, percepciones y propuestas para hacer de Playa de Mogán un espacio más amable, inclusivo, respetuoso y con la diversidad y medio ambiente saludable. Se han elaborado tres modelos de encuesta, uno para personas que residen y o trabajan en Mogán, otras para los visitantes o excursionistas y, por último, la dirigida a los turistas que se hospedan en la zona. Todas ellas se encuentran disponibles en la página web del Ayuntamiento de Mogán, tanto en castellano como en inglés, y son una nueva oportunidad para que sea la propia ciudadanía la que contribuya, desde su conocimiento experto en el entorno, a configurar un espacio más atractivo y confortable para vivir y visitar. Como complemento al proceso participativo, se va a llevar a cabo el taller Recorriendo las calles, Viviendo los espacios, aportaciones al segundo plan de modernización y mejora de la competitividad de Playa de Mogán. Consta de dos sesiones, siendo la primera más teórica. En esta se tratarán aspectos relacionados con el urbanismo, el género, la participación ciudadana y se trabajará sobre elementos concretos de la Playa de Mogán desde distintas miradas. La segunda sesión consistirá en un paseo comunitario a modo de mapeo de puntos críticos. Las fechas aún están por concretar, pero se prevé se realice la última semana del mes de octubre. Y hasta aquí hemos llegado con todo el resumen de la actualidad moganera en estos últimos siete días. Recuerden que para seguir informados, les esperamos a las 3 de la tarde y 9 de la noche, de lunes a viernes, aquí, en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Pasen buena semana, sean felices. Gracias. 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 Gracias.